¡Gracias! 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 ¡Vamos, venga, vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Abriste! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡Bien! ¡Tribuy bien! ¡Abre la cancha más profunda! ¡Bien! ¡Bataqueado! ¡León! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Bien! 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 ¡Morалы! Los reloc awans. Cerca 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 ¡Feliz Cristino! 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 ¡Gracias! 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 Lo que pasa es que el ataque va llegando a la pelota y el defensor lo toma y lo levanta, el otro levanta los brazos y el defensor se queda parado y el otro lo apoya Claro, Choy va a colar ataque sin pelota y el otro empieza a agarrar al baño pero no lo tocó y quedó la pelota ahí y me vuelvo a ver qué pasa y me miren la vista, Diego, pero... ¿Qué quiere que te pones? Y me miren la vista, Diego, pero... Me tiene una sensación de todo el pilota, pero... pero... ... 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 ¡Muchas cosas, muchas buenas! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!